Cuando venga el ritmo señores, ustedes saltan, barata de salón y que se forme la locura. Cuando venga el barra y go, una. Me pregunto cuando fue que aprendiste el corazón, y si te vuelvo no me engañaste, tú eres traición. Haces daño, eres maestra del ensayo. Música Déjame entrar a tu vida y a tu mar. Música Música ¡Col! 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 ¡Cuando arriba! ¡Cuando arriba! ¡Cuando arriba! ¡Cuando arriba! No me acuerdo lo que vengo a decir Así que yo no me acuerdo de ti Ahora estoy conmigo y en el mundo increíble Ya no está conmigo la tristeza Yo ahora me siento tan solo Yo quiero que me ayude Por eso en el silencio sufrí y lloro Y como lloro en solo un minuto Te disuelvo y duele para siempre Así Si la persona amada ya no Basta solo un minuto para enamorarse Y duele para siempre solo recordar Aquella persona que amada ya no está contigo Basta solo un minuto para enamorarse Y duele para siempre solo recordar Y sé que va Sé que va ¿Cuándo crees? Y yo quiero intrigarte Lo que quiero es vivir Ya te estoy muy feliz No, 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 no No, 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 no ¿Cuántos se la saben? ¡Un fuerte! ¡Vamos! ¡Todo el mundo con la mano arriba, Sible! ¡Si tú supieras cuánto yo a ti te amo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Cantando fuerte! ¡Que se escucha fuerte! ¡Vamos arriba! Les quiero contar algo acerca de mi vida. Al igual que muchos de ustedes, yo vengo de un barrio humilde, un barrio pobre, en el centro de Panamá, Panamá la Vieja. Muchos de ustedes conocen el barrio de Panamá Viejo. Ahí me crié yo, ahí nací yo. Tenía muchos amigos que consumían drogas, muchos amigos que se dedicaban a la maleandería. Pero yo no quería hacer futuro para mí. Yo tenía dos caminos, o la delincuencia, o ayudar a mi familia y salir adelante. Y yo escogí salir adelante, mi gente. Hoy en día, soy cantante, soy artista, represento mi país. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cada uno de ustedes tiene el potencial para hacerlo. El potencial para hacer lo que ustedes quieran hacer. Y eso lo estamos tratando de inculcar aquí esta tarde, ¿sí? Ahora que se la saben cantando, ¡hoyen todo! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! Yo quiero primero una huella de la mujer, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Yo quiero primero una huella de la mujer, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Por eso me la paso en el inframiento ¡Abra tu madre! ¡Se vaya! Y acabo de una buena vez con tu dolor y con tu agonía Chiquita, vive tu vida Porque yo voy a vivir la mía No sabía que el hombre te meto No querías para ti Que tengo que ser tú Amame como te amo yo Un agresivo loco que no le potita Llena el otro loco, que amo el otro loco ¡Mamando! ¡Mamando arriba! ¡Mamando arriba! Las calles, las calles, las calles Las cinturas, las calles ¡Mamando en la chana, las calles, las calles, las calles ¡Mamando arriba! ¡Mamando arriba! ¡Mamando arriba! La chica Quieren comer porque no sé qué rindo soy, como dije ya, yo soy feliz, me escucho, me escucho, solo quiero estar ahí. ¿Quién es el valor? No es un secreto, la gente de tu valor hace medio a mí. Aldo, tú tienes el señor de Colón porque es de tu tierra. Yo le dije a él, Colombia es una tierra donde a la gente le gusta ambiente el carnaval. Y así se va a poner esto, viene. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Es sin frecuencia, dentro de la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Este es por la tierra. Tienes, un mundo, tentando, 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 tentando. Vienes a mano. Un mundo, tentando, 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 tentando. Señores, con la mano arriba, la mano arriba, con la mano arriba. ¡Un mundo! ¡Un mundo, tentando, 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 tentando! JAWS